¡Ah, buenísimo! ¿Le gusta el boxeo a usted? Sí. Antes lo seguía un poco. Eduardo Lauce, ¿se acuerda? ¡Uy! Eduardo Lauce. ¡Uy! La época del Jopo. De ver a pibes, ¿eh? Mucho tiempo. ¿Anda bien? Acá le dan mucha bola al boxeo, ¿no? ¿Acá en la Patagonia? Sí, hay buenas escuelas, porque... A la zona es de la... Zona es de Locomotora Castro, así que... ¿Ustedes de dónde son? Venimos de Córdoba, nosotros. Yo estoy radicado en Córdoba. Y la chica que traigo es de San Juanina. Tiene tres peleas profesionales a Lilo. Las tres ganaba por los cabos, así que... Es brava, es. Pega como mula. Lo que debe ser es estar casado con una mujer así. Oye, el barrio no la... No la quieren ninguno de los chicos porque hay buceadoras. Que no se enoje. Sí, seguro. Que no se enoje el santo. No, pero es buena chica. Le gusta el gimnasio. Así que anda bien. Ella sabe, es consciente, que se tiene que cuidar y andar bien, ¿viste? Si se queda por Puerto Vecía un tiempito, lo invito a que vengan a ver los tres métodos. Puede ser, muchas gracias. Estamos en el Junior. Ajá. Pregunte por el Junior. Al entrar del Club Junior hay un gimnasio ahí. Sí. ¿Quiere compartir si no le muere esta maestra la mesa conmigo? Estoy solo. ¿Para qué vamos a estar gritando acá? Trae la nena. Por favor. Dale las cosas para acá. Estamos vamos a estar gritando. No se enoje, ¿eh? No se enoje. Trabajo para una firma de rodamientos. Tu lemana es Ruger, no sé si la conoce. No, ni ahí. No. Es una empresa alemana que tiene a representante en Buenos Aires y yo a su vez la comercializo desde hace 20 años, más o menos, en la zona de Cuyo. ¿Sí? San Luis, San Juan, Mendoza. Ah, ah. Fue una petrolera también allá, ¿eh? Está con el asunto de la minería. ¿Qué? Pero acá vine a pescar, a hacer un poco de turismo y visitar a mi hija. Ah, qué bien. ¿Le sirve un poquito, maestro, de vino y de compartir? No, no. ¿No? En serio, gracias. Bueno, de todas formas vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. Salud. Yo me cuido desde hace un tiempito. ¿Eh? ¿Y? Tuve problemas con el alcohol. Ah. Estuve en uno de esos centros de rehabilitación. Ah. Llegó un momento en que hubo que pagar la cosa, yo, porque si no... Así que me dije, llegó el momento de cambiar de vida. Empezar de vuelta. Qué buena, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? Empezar de vuelta. Bien. Mirá, si querés comida, andá a pedir. A pedir. Saludá, Flamé. Mayor gusto. ¿Cuándo es la pelea? El sábado. ¿Qué sábado? Sí. El sábado. Álvaro de la noche. ¿Difícil el rival? Permiso. No. Es una boliviana, ¿eh? ¿Y ahora? Quispe, botita, bolita, no sé cómo le llaman, pero quispe. ¿No? ¿Por ahí? Sí. Ah, no pasa nada. La única reflexión que tenemos es que peticista, brazos cortos, ataca constantemente. No, perdete, cuando le pegue la cruz, un derechazo, le va a tirar para arriba. Basta para arriba. Aparte, sabe que no tiene que perder. Ahora vamos a la papa, tenemos una pelea brava ahí, esa sí. Ahí tenemos que ganar. ¿Hablaste con Armada? ¿Qué te digo los guantes? ¿No sabés si los traen? ¿Cómo que no sabés? ¿Qué te maté? Que hablara con Armada, que traiga los guantes. ¿Qué hiciste el teléfono? ¿Qué te maté con esta? Allá en la bolsa. ¡No! ¡Qué mal, lo tengo que traer! Aguante, no vamos a pelear, chiquante. ¡Pero todo yo! ¿Peleás seguido? Más o menos. ¿Pero entrenás todos los días? Sí, más ahora sí, prácticamente. ¿Y te dedicas a otra cosa además del boxeo? No, tengo tres hijas. ¿Y tu marido qué dice que te dedicas a esto? ¿Tus hijos te acompañan cuando peleas? A veces en un poquito. Suerte el sábado. ¿Viene a pescar? Vamos a tratar. ¿Estamos en temporada de tigurones, bien? Sí, claro, para eso vine. Aquí tiene. Muchas gracias. Muy amable. ¿Tiene que le ayude? Puedo, muy amable. Puedo, muy amable. La 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 No, no, no. ¿Quién es? Buenas tardes, ¿estará Ana? Aquí no vive ninguna Ana. Ana, Ana Tucci, una chica de Bahía Blanca. Ah, Nita, no lo vive más acá. ¿Y hace mucho que se fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hace como cuatro o cinco años que se fue de acá. ¿Y vivirá por aquí, por la zona, no sabe? No, no sabemos nada. No, nosotros no tenemos nada que ver. Gracias, señora. Dígame, ¿cómo hago para localizar a una persona que vive por aquí? Tengo el nombre y el apellido, pero no sé dónde vive. ¿Ya se fijó en la guía telefónica? Sí, no figura. Y acá usamos mucho la radio para mandar mensajes o buscar personas. Ah, buena idea. Justo acá frente a la plaza hay una radio, pero va a tener que ser mañana. Gracias. No hay de qué. Este, este es el anzuelo. Es un 16-0. Es un tartuna. Grandecito. Sí, sí, son bichos hasta 200 kilos. ¿Son peligrosos cuando se está enganchado? Sí, son peligrosos. El gato pardo, o sea, si, o sea, al no conocerlo vos o la gente que lo maneja, tiene mucha flexibilidad. Nunca lo tenés que agarrar de la parte de la cola, ¿eh? Porque vos al agarrarlo de la parte de la cola, se retuerce, se retuerce en total y te manotea. Esa es la... ¿Y alguna vez lo mordió alguno? Sí. Ah, la verdad. Acá o acá, pará. A ver, acá está. Ahí está. Como 8 puntos me dieron. Y a ver, quiero... ¿Qué equipo trajo usted? Ya le muestro. Sí. ¿Pero este es el río que usted trajo para pescar? ¿Los tiburones? No es mío, este es un equipo que me prestaron. No es mío. Ah, ¿nunca pescó? Sí, una vez, sí. Hace mucho, pero en río. Ah, en el río, no, porque esto es para pescar mojarritos, o para pescar algún bagre, o usarlo para una variada liviana en el mar. Pero, no es mío, esto te lo agarra el tiburón, tirándolo, lo desarma todo. Rompe todo, o sea, le rompe el freno, le rompe todo. Esto no sirve para esta pesca de acá. Entonces. Se utiliza acá, el río que se utiliza acá es el ABU 9000 o los PEN, y bueno, ¿eh? Ahora te voy a mostrar un ABU 9000 y... ¡Fito! ¡Me trae el ABU 9000! Lo tenemos el 9000, Daniel. Se lo llevó el prefecto, ¿se acuerda? ¿No lo devolvió todavía? Todavía no. Bueno, traeme un PEN. ¿Qué? Ahora vas a ver lo que es un río para pescar tiburón. Con esto, divorcio de 180, 200 kilos o más, no tenés problema, ¿eh? Esto es un río. Tomás, Fito, me vas a la prefectura y me traes el ABU 9000. ¿Cuándo quieres salir? Mañana. Ah, mañana no puedo. Es mi cumpleaños. ¿El domingo, entonces? El domingo, sí, puede ser. Y este es un viaje que te va a salir unos 1200 pesos. ¿Y el río? Te lo incluyo. Y te presto un video. Perfecto. No debería practicar lo del río. ¿Tenés tiempo? Sí. Lo primero que tenemos que tomar es la resistencia de nylon. En este caso usamos un nylon 80, que tiene una resistencia de 120 libras. Esto es para regular la tensión de la estrella, que es un tercio de la resistencia total. En este caso, por ejemplo, es de 60 kilos. Le damos una tensión de unos 20 kilos. ¿Eh? ¿Entendió? Una vez regulado esto, vamos a proceder al proceso de lanzamiento. Con el dedo pulgar apoyado en el carrete, se estira a 90 grados hacia atrás. ¿Eh? Ah, esto viejo, no le encuentran la vuelta. Sigue con los semáforos y dale con Tarantini. Un montón de años, seis semáforos pedorros, Gladys. No los pueden arreglar. La salida de los colegios es un desastre. Se siguen rascando el higo. Se pasa lo del Consejo Deliberante. A vos, le voy a decir, a ver a quién, al Alfajorres Sánchez, concejal. Al otro que recién ascendió, al Loro Matías, que está todo el día en la canchita, ¿viste? Seguro. Menos canchita, hermano, y un poquito más de legislación, por un lado. Tenemos que salir el fin de semana, Nera, tenemos que pasarla bien, tenemos que quemar las tabas, tenemos que tener movimiento en el cuerpito, tenemos que quemar grasa. Dale, recomendame. Te recomiendo, justo para vos oraciones. Aguantá un poquito, Nero, no, no, aguantame. Che, cabeza, ponete la pila, algo de música carioca, dale, dale, vamos. Bien, te comento, noche carioca en Puerto Cristal. Sí. Todo el ritmo de Brasil en la voz y la guitarra. Escuchá, inconfundible de Robinho. Y ese, Nero, fabuloso, ladrón, ladrón, ya vino tres veces. Ya vino, ya vino, pero bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, se lleva a la mujer del pueblo, se lleva a la plata, te parece bueno, eh. Robinho, un ladrón, pero bueno, se lo recomendamos. Totalmente, escuchá oración. Este sábado, gran cena show en Puerto Cristal. Reserve su mesa allá. Sí. Papi, dale, Nero, arriba la música, ponle pila. Esta es la persona, Anato. Bueno, déjelo ahí, después se lo pasamos. Perdón, perdón, Mariano, el señor que está con vos, ¿es el hombre de los langostinos? No, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va, no? Estoy buscando a mi hija y como no sé dónde vive, estoy dejando un mensaje para que me lo pasen. Con ganas, con ganas, con ganas, carajo. Bien. Ahí trabaja. Vamos, vamos, vamos. Pará, pará. Mirá, pará, 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 Romina, mirá. Pará, te viene. Ves que te paras mal y te va a caer suave. Escuchame una cosa. Sácame más la izquierda, la izquierda es doble. La derecha va por dentro. Pará, pará, la derecha sorpresa por dentro, ¿ok? Pero tirame siempre primero a la izquierda, si no te voy a comprar mal al pedo. Venga, pégate en la ducha y mañana seguimos, ¿ok? Una duchita, ¿eh? Pará, la dos. Está. Maestro. Venga, maestro. ¿Qué me siento, maestro? Uno, matecito. Gracias. Ese que sube ahí, Coco Chodoy, es campeón del mundo. Le robaron la pelea en México. Coco Chodoy, acá tenés el admirador tuyo, un fan. Amante del boxeo. Manichimo, el mate está caliente, ¿eh? ¿Qué tal la pesca del tiburón? No, el domingo voy. ¿El domingo? ¿Le digo una cosa? El pueblo es una cagada, ¿eh? No, me gusta. Tiene movimiento, la ría es muy bonita. ¿Sí? No, bueno. ¿Te conoces Córdoba o capital? Sí, claro. ¿No va a comparar con él? No, claro. No. ¿Qué tal la pesca del tiburón? No. ¿Qué tal la pesca del tiburón? No. ¿Qué tal la pesca del tiburón? No. No va a salir esta hora, justo. No. Permiso. Voy a saludar al entrenador. ¿Qué tal, buenas? ¿Cómo le va? Encantado. Oscar Ayala, ¿eh? El entrenador de la Pantera Medina. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien. ¿Recién acabas ya? Sí, un viaje interminable. Me imagino. Bueno, pero ahí tiene todo el día para relajarse tranquilo y descansar de diez, ¿eh? Bueno, gracias. Aquí se respira aire realmente, ¿eh? Sí. Imagínese la botita acostumbrada a pelear a cuatro mil metros de altura. Aquí no le va a faltar. Mira. Bueno. Bueno, disculpe, ¿eh? Estamos viendo. Listo, listo, listo. Ay, no le va a faltar, ¿eh? Ay. ¿Qué, Ayala? Sí. ¿Estas botitas son tuyas? ¿Me las podés guardar en el cofre? Sí. Gracias. Opeche, vení, vení, vení. ¿Cuánto qué? Venga, amigo. Te voy a presentar en la gloria del boxeo argentino, ¿oí? Opeche Muñoz, una amiga. Encantado, amigo. Mucho gusto. Tres veces campeón provincial, dos argentinos y dos sudamericanos. No, tres, amigo. ¿Dos? No, tres, tres. Tres veces cambió su amigo. Qué grande, Popet. Ahora está encargado de la limpieza del club acá. Sí, sí. ¿Y cinturón? Sí, amigo, lo tengo acá. Qué grande, el campeón hasta la muerte. Sí, también. Qué grande. ¡Es guardia, Popet! ¡Epa! ¿Qué pasó? Eso, bebo. Listo, siempre atento, ¿estás bien? Buenas. Sí, estoy bien. Buenas tardes. Hola, buen día. ¿Qué estás buscando? Mejillones. ¿Los ha probado? Sí, claro. Son buenísimos, ¿no? ¿Cómo los preparás? Mi padre los prepara con salsa tamarindo. Pero aquí es donde consigo salsa tamarindo. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? De Medellín, de Colombia. Bueno, que los disfrutes. Gracias. Oiga, ¿quiere probarlos? ¿Eso es un manjar? Uno solo. Bueno, vamos. Vamos, pues. ¿Qué tal vez? Sandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y salimos hace como cuatro meses más o menos. Pero vamos tranquilos, sin apuro. Relajados, ¿no? Vamos disfrutando el viaje, disfrutando todo lo que nos vamos encontrando. Pues la verdad ahora, nuestra idea es llegar hasta Punta Arenas, que ya es frontera, y mirar a ver si nos metemos en un barco, en un carguero quizá. Pues nos han dicho que para Filipinas o para Australia, ya podemos zarpar para diferentes lugares. Todo en bicicleta. No. No, siempre encontramos gente, buena gente, que nos hace ver el camino, un colectivero, un camión. Ya siempre encuentra todo en el camino. No, si está seria. Es un colectivero, un camionero, eso es lo que venga. Bueno, ya, tranquila, tampoco. ¿Y el señor conoce Colombia? No he tenido el gusto. ¿Y has pasado por Perú? Sí, no. Ah, Perú, Machu Picchu. No, tampoco. ¿Y el lago Titicaca en Bolivia? Es la Isla del Sol. ¿Conoces la Isla del Sol? La Isla del Sol. ¿No? No. ¿Y qué estás esperando? ¿No conoces nada del universo? Sí. Da lo mejor en ese viaje. ¿Cuántos años tienes? 50. ¿La Isla del Sol? Eso es en Bolivia, en el lago Titicaca. Hay una ciudad escondida que se llama Paititi. ¿Perú? Asterú, asterú. No. Es lo más lindo que fuimos, la verdad. Lo más lindo que hemos ido. Hay una ciudad que se esconde bien bajo el agua. Y se puede ver en noviembre, ¿no? ¿El noviembre es qué es? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Y dicen que es una belleza el espectáculo. Nosotros, la verdad, vimos un poquito borroso. A veces que llegamos dos días tarde. ¿Y qué tal los mejillones? Ay, sí se nota que le gustaron, ¿no? Casi se me atora y todo. Ay, veálo. Está bueno, ¿eh, qué es? Bueno, muchas gracias. Dicen que soñar comiendo mejillones es de buen augurio. Es comiendo pescado, mi amor. Es que soñar comiendo mejillones... Es así que se la fumó verde, oye. ¿Sabes una cosa? ¿A ti no te pasa que hay momentos en que uno cree que está soñando? Puede ser que este sea un momento de esos. Que todo esto lo estamos soñando. A ver, María, pues, y no hemos fumado todavía, ¿no? No jodas. ¿Querés un clon? No, es muy espiritual. Es muy, muy tranquila. ¿No querés? Ah. Ah. Ah, no, voy buscando, güey. Recoge rápido, rapidísimo. Dale, dale, dale. Vas, que lo tenés la zona abajo, lo tuyo. Ah, madera. Ah, madre. Ah, madre. Aguantenlo ahí, eh. Estamos con dos tiburones. Mirá el reel acá. Yo no puedo frenar. Uh, uh, uh. Ahí está. Ahí está. No, no, no. ¿Salió de eso? Sí, sí, sí. No, no, Jorge, eh. Jorge, la agarramos de la letra, Jorge. ¿Vuelve para después? Dale. No, mirá lo que es, mirá. Uh, 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 uh. Bestia, bestia, boludo. Ahí está. No, no, no. ¿Salió de eso? Sí, sí, sí. No, no. Pará, pará. Sí, había salido. Sí, sí, sí. Vamos, filmala al suelo, eh. Jorge, guardala, eh. Vamos. 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 Hola. Ah, sí, ya abajo. Gracias. ¿Quién me busca? El señor está afuera en la camarita. Muchas gracias. No, no. Buenos días, me buscaba. ¿Ustedes, Marcos? Marcos, sí. Es por lo que pasaron en la radio. Ah, sí. Yo soy el marido de Ana. Ah, mayor gusto. No creí que iba a ser tan rápido. Sí, un vecino nos avisó. ¿Usted la quiere ver a ella? Y sí, si es posible. Y si ella quiere, ¿no? Nosotros no vivimos más acá. ¿Ah, no? Vivimos en Jaramillo. Son 110 kilómetros. Bueno, yo me iré hasta allá. ¿Y cuándo quiere venir? Si se puede, hoy a la nochecita, digamos. No sé si se les complica tan el sopetón. Es que Ana está en la escuela hasta las 5. Y creo que hoy tiene una reunión de padres y va a llegar más tarde. Por mí no hay problema. Bueno. Escúcheme, no quiere pasar al hotel. Tomamos un café. Mire, le agradezco, pero estoy apurado. Ana sabe que estoy aquí, ¿no? Sí, claro. ¿Usted está con auto? Sí. Cuando llegue a Jaramillo, se manda para adentro. Va a llegar hasta un mástil. Justo enfrente hay una casita naranja. Es la única casita naranja. A las 6 le parece bien. Venga cuando quiera. A las 6 más o menos. Bueno. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola ¿Qué haces papá? ¿Cómo estás? ¿Qué raro verte por acá? Qué sorpresa, ¿no? ¿Ya te ves bien? Sí, un poco más vieja Hacía tiempo que me tenía prometido venir, pero bueno, por una cosa, por otra ¿Ya lo conociste a Gianni? No, estoy esperando ¿Gianni le pusieron? Sí, Juan José, pero le decimos Gianni ¡José! ¡Gianni! Estoy cambiando, Ana Ahí te lo traigo ¿Dónde está ese bebé? Hola Acá está Voy a hacerle fuego ¿Qué carne pongo? Ana, ¿qué carne pongo? ¿Qué carne pongo? Ah, la bolsa de la que está en la parte de arriba Mira que elegante Chao, Gianni ¿Cómo va? ¿No habla italiano? ¿No me conoce? Tomá, carganos y te va conociendo Voy a preparar una ensalada José, imagínate si puedes hacer dormir a Gianni Si yo preparo la ensalada Ay, ay, ay Ya se tiene que ir a dormir Sí, ya se pasa de vuelta Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gianni Venga, compadre Venga, compadre Chao, chao Vamos a la cama, venga Te trajo una tontería Ay, gracias No sabía qué traerte Así que me dije seguro que esto le va a ser útil Una olla de presión Qué buena Muy linda Importada Lo viene bárbaro Gracias ¿Dónde la dejo? Eh, por él ahí Mirá, arriba de la mesa Yo después la guardo También le compré una pavadita a Gianni Pero podés creer que me la dejé en el hotel ¿Hacés doble turno en el colegio? No, no, no Antes sí hacía doble turno Pero Ahora con Gianni tuve que dejar uno Y con José nos vamos turnando ¿Qué hace José? De todo Hace changas de plomería, electricidad, pintura Hace tamaño para todo ¿Vos qué haces acá? Vacaciones Tuve un problemita de salud Así que estoy tratando de cambiar de aire un poco ¿Seguís con lo de siempre? Sí, con Ruger 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 Me dieron algunas provincias más San Juan, San Luis, Mendoza Pero bueno, ahora la gente hace pedido por internet Claro Así que en cualquier momento Arriba de Erxi Anita, no molesto, ¿no? No ¿Cómo caía así de sopetón? No, papá, no, no Tenemos Achicoria Remolacha Esto es perejil Mirá Abas, de todo un poco tenemos ¿Y venden también? No, no, lo tenemos para nosotros Si sobra, sí, un poco Con este viento no debe ser fácil, ¿no? No Che, ¿y qué se te dio por pescar? Me dijeron que necesitaba un hobby ¿Salís solo? No, con un guía Un especialista en tiburones José a veces también sale a pescar Una vez sacó un bicho enorme Creo que era un tiburón también, ¿eh? José ¿Cómo se llamaba el pescado ese gigante que vos sacaste una vez? Un cazón Cazón Bueno, era enorme Como cuatro metros medía, ¿no? Cuatro metros No, Ana Un metro y medio medía ¿Cómo vas a medir cuatro metros? Bueno, qué sé yo, era enorme ¿Cómo pesca en mercado? Sí, de vez en cuando Cuando se puede Vos cambiaste el auto, ¿no? Sí Sí, tenías otro No me acuerdo cuál fue el último que vos viste Tenías uno blanco, como con la punta nueve No, 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 eso fue hace mucho A ver Mi cazón es un tipo de tiburón también, ¿no? Sí Creo que sí Decime otro pedazo Así está bien, gracias Riñonada, un pedacito de riñonada Bueno, un pedacito nomás Y ese, ese, con él ¿Te acaso me la ensalada? Ajá ¿Estás a dieta también? No, me cuido un poco Ana, un poquito Gracias Bueno Salud Ahora sí Salud Salud Lo felicito por la casa Gracias No sabes lo que era cuando nos vinimos ¿O no? Prácticamente la tuvimos para hacer de vuelta Desastre ¿Cuánto hace que están aquí? ¿Cuánto hace? ¿Tres años? Tres años y medio ya ¿Tres y medio? Ajá El otro día me estaba tratando de acordar una cosa que vos cantabas ¿Que yo cantaba? Sí En esa época cantaba hasta por los codos Incluso había pensado dedicarme al arte lírico ¿Cómo era? No puedo acordar cómo era A ver A ver si es esta No, 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 no De esa me acuerdo No, no, había otra Ya sé cuál decís ¿Cuál? ¿Qué ché le daba a Nina? Sí ¿Cómo era? ¿Cómo era ella? ¿No pretenderás que me ponga a cantar ahora? Dale, papá, por favor Como era que mi voz no era misma Un poquito, dale ¿Qué ché le daba a Nina? ¿Se la lasci riscaldar? ¿Cercar que giova? ¿Al buio no se trova? ¿Qué ché le daba a Nina? No, 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 no Asp�지, señorina Le diré con due parole Chi son Chi son Eě co No estoy para estos trotes. Ya no fino como antes, falta de práctica. Linda canción. Es una área de las famosas. Ahí vengo. Me estaba pensando, ¿qué plan tienen para mañana, a la noche? No, nada especial. Hay una cena show en el restaurante que está frente al hotel. Es un show medio brasilero, debe ser divertido. Bueno, vemos. Yo reservo. Bueno, si no pueden, me llaman. Y si no estoy, me dejan dicho que otra vez lo hacer, va a ser levanto, no hay problema. Claro. Véngase con Gianni. Pero lo dejamos con Mabel, la señora de la estación de servicio que a veces lo cuida. Claro, muy chiquito. Perdón, ¿eh? No, le estaba diciendo a José que mañana hay una cena show en el restaurante que está frente al hotel. Ah, mira. Los quería invitar. Mañana sábado. Es un show medio brasilero. ¿Dejamos a Gianni con Mabel? Bueno, te confirmamos. Yo reservo. Si no pueden, me llaman. Y si no me llaman es porque vienen. Bueno. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Se jubiló. ¿Ya se jubiló? Y sí. Sabe lo de Gianni, ¿no? Sí, claro, papá. ¿Cómo no vas a saber lo de Gianni? Fíjate que yo casi ni me entero. Me parece que no hiciste mucho para enterarte. Perdóname. ¿Qué querés que te diga? Tenés razón. ¿Mm? A ver si de ahora en más nos empezamos a ver un poco, ¿no? Andá, métete para adentro que hace frío. No, está bien. Estoy acostumbrada al frío. No, andá, mañana nos vemos. Termino y entro. Andá, dale. Nos vemos mañana, ¿sí? Sí. Sí. No, 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 no. Hasta ahí. ¿Cuánto es? Nueve. Está bien, gracias. ¿Qué, varoncito? No. ¿Qué, varoncito? Si usted fuese clienta, ¿cuál elegiría? Depende. ¿Es para un nene? Sí, para mi nietito. Ay, qué abuelo joven. ¿Qué edad tiene, nietito? No tiene un año todavía. Ah, es chiquito. Tengo unos móviles para la cuna que lo van a entretener mucho. No, espere. Prefiero uno de esos muñecos que tienen música, que cantan. Ay, para el Día de los Enamorados arrasaron con todo. Pero tengo algunos para mostrarles. Este es el oso cantor. También hay una jirafa. ¿Y un perro que canta? ¿Y vienen con caja también? Sí, le preparamos un hermoso paquete. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tengo una reserva a nombre de Tucci, para tres personas. Para tres personas... Tucci, acompáñame. Sí, por favor. Venga por acá. Aquí es. Muchas gracias. ¿Va a esperar a los demás? Sí, claro. No quiero ir a tomar algo. Tengo esta reserva. Eh, tráigame un agua con gas, por favor. Muy bien, señor. Un, dos, tres, cuatro. Oh, oh. Uno, dos, tres. Oh, el proba. Sí, sí. Hola, hola, sí, sí Probando, probando Hola, hola, sí, sí Vamos con gas, amigo Vamos a servir Sirvo, amigo ¿Estuvo otra vez en el show? No, no No, va a ver qué bueno que es el negrito Tres veces lo trajimos Que lo disfrute, ¿eh? Muchas gracias Gracias Muy bien, señor Gentileza de la casa Muchas gracias Gracias Usted es tu, ¿verdad? Sí Hay una señorita que lo está esperando abajo Bueno, gracias Por nada, señor Ana, ¿qué pasa? ¿Qué haces afuera? ¿Para qué viniste, papá? ¿Cómo para qué vine? ¿Viniste para joderme? ¿Viniste para joderme como le jodiste la vida a mi vieja? A mí no, ¿eh? ¿Conmigo no? Olvídate de mí Olvídate La verdad que la presentación Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿No tendría un cigarrillo, por favor? Había alguno por acá ¿Fuebo también? Muchas gracias Por favor No, quédeselo Se lo olvidó alguien Este es suyo, ¿verdad? Gracias Buenas noches ¿Qué? Venga nomás, que el mar va a estar para divertirlo. Deme, Fito, ayudalo a... Yo lo ayudo. ¿Dónde me siento? Ubíquese ahí. ¿Es seguro esto? Este año traen vacaciones en un día. Pongo en salvavidas, Daniel. Ponéselo así. ¿Se va a mover mucho? Y depende del viento y la marejada. Fito, ¿trajiste el coñac? Sí, acá lo traje. Dale un poco, así se anima. Ahora no, gracias. Bueno, soltamos a Marra, dale. Fito, nos vamos. médico, señor. Listo, no. Ven acá lo traje. Tampoco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren el horizonte! ¡Miren para arriba! ¡La cabrón, no más! ¡Vale la cabeza! ¡Vozca el viento! ¡Muy bien! ¡Mejor volvamos! ¡Bueno, volvemos mejor! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se siente? Me cuesta respirar. Yo con el té de jengibre van a estar muy bien, ¿eh? Mire que hay drama, mire también. ¿Cómo marinó a Dramamine? Dramamine para tomar antes de embarcarse. Ahora Fito nos lleva al hotel. ¿Quiere irse ya? Sí. ¿Lo acompañás, Fito? Ok. Un mareo de los bravos le agarró, ¿eh? Después hablamos. ¡Pito! Pásense por el hospital y hacelo ver así le dan algo. ¡Vale! 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 Una cápsula cada ocho horas y mañana saque turno con el doctor Farina. Bien, doctor. Gracias, ¿eh? ¿Quién sigue? Disculpe. Acá al señor le cuesta respirar. ¿Habría algún problema en que pase primero? No, no hay problema. Bueno, que pase. Vamos. ¿Tiene antecedentes cardíacos, diabetes, hipertensión? ¿Toma algún tipo de medicación? No, vitamina solamente. Bien. Tiene el pulso algo irregular y la presión bastante alta, ¿sí? Así que le vamos a realizar un electrocardiograma. ¡Sergio! ¡Sí! Lleva al paciente a hacerse un electrocardiograma y que espera el doctor Olivares, ¿sí? Bueno. Bueno. Y conseguíle una cama para que descanse. Tiene nuestro teléfono porque el casista no son tactos. Que se recupere. Gracias. Y acompáñese, tan amable. Relájese y respire normalmente. ¿Cómo es su nombre? Marco Tucci, con doble C. ¿Su edad? 52 años. ¿Está todo bien? El doctor le va a informar. Espéreme acá a ver si le consigo una cama, ¿sí? No, pero no hace falta. Y solo órdenes. No. Disculpe. Sí, dígame. Mi hija no sabe que estoy aquí en el hospital. No la podría llamar o hacer que la llamen. Sí, pero ¿usted qué hace acá? Esto es área restringida. Ah, perdón. Me dijeron que tengo que esperar al doctor Olivares. Sí, ¿y dónde hay que llamar al doctor? No, no, al doctor no, a mi hija, que vive en Jaramillo, no tiene teléfono. Sí, pero en este momento no te puedo atender. Estoy por empezar con mi recorrido, ¿sí me disculpás? Oiga, venga que le conseguí la cama. ¿Doctora? Deme esto, por favor. Recuéstese. Sáquese la campera y los zapatos y recuéstese, por favor. Ya viene el médico, ¿sí? Sáquese la campera y los zapatos y recuente. Sí, pero no, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buen día ¿Cómo amaneciste? Vamos a ver tu herida, ¿sí? Pero se ve mejor ¿Sí? Vamos a sacar La gasita Bueno, un poquito nomás No te va a doler mucho Aguantá un cachito, vamos a ver cómo está drenando Está re bien esto Ya a la tarde vas a recibir visitas Ya vas a estar mejor, ¿sí? Ah, usted es el que buscaba al doctor Olivares ¿Recuerda lo de la llamada? Sí, lo recuerdo Habría que llamar a la estación de servicio de Jaramillo Y preguntar por la señora Mabel Sí, dígame Que le diga a Ana, la vecina Que el padre está aquí internado Que le diga, por favor ¿Tiene algún teléfono donde comunicarlo? No, no tengo el teléfono de la estación de servicio de Jaramillo Pero debe estar en la guía Bueno, vamos a consultar a la telefonista Vamos a ver si lo conseguimos, ¿sí? Muchas gracias Que le avisen a Ana que estoy aquí, por favor Bueno Hola, buen día A ver tu suerito Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien ¿Cómo se siente? Ahora mejor ¿Esa sensación que no podía respirar La sigue teniendo? No está más Bien ¿De dónde es usted? De Buenos Aires De Buenos Aires ¿Se anda pescando por acá? Tratando ¿Qué dice el electro? Un poquito de presión alta Unas alteraciones mínimas Nada importante, ¿eh? Pero hay que chequearse, ¿eh? Y que bien que usted llegue a Buenos Aires Se tiene que hacer un chequeo, ¿sí? Sí Claro ¿Le damos el alto, doctor? Sí, 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 sí Háganse chequear, ¿eh? Prevenir es mejor que curar, ¿eh? Hasta luego Gracias, doctor Hola ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo pasó la noche? Un poquito mejor ¿Un poquito mejor? ¿Tuviste vomito? Uno ¿No? ¿Olor? Un dolor, sí Bueno, vamos a montar un poquito los analgésicos Y vemos cómo andamos, ¿sí? Chao, hasta luego, ¿eh? Hasta luego Señorita Disculpe, si no hay inconveniente No me podría quedar un poco más Porque me está viniendo a buscar mi hija Sí, señor Mietra, ¿no se necesite la cama? ¿Qué tal? Doctor, doctor 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 Doctor, doctor, doctor ¿Todavía por acá? Ya me estoy lleno Me iban a venir a buscar Pero ya no vinieron a buscar ¿Cómo que me vinieron a buscar? Hace un rato Y le dijimos que se había ido Como ya estaba de alta No sabíamos que estaba acá Ah, bueno, gracias De nada, suerte Escúcheme ¿Sí? ¿No sabe quién vino a buscarme? Una pareja joven con un bebito Buenas 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 Tengo que devolverle parte del dinero Daniel dijo que le va a comer solo los gastos Espere Espere Me gustaría insistir Volverme sin haber visto ni un tiburón ¿Y cuándo quiere salir? Si se puede, mañana Dejame ver Si se puede, mañana Dejame ver Buenas Buenas tardes ¿Dónde estará Ana? Aquí no vive ninguna Ana Ana, Ana Tucci Una chica de Bahía Blanca Ah, Anita No, no vive más acá ¿Y hace mucho que se fue? ¿Quién es, vieja? Preguntan por Anita ¿La tocaba un montón que se fue? Eh, hace como cuatro o cinco años que se fue de acá Y vivirá por aquí, por la zona ¿No sabe? No, no sabemos nada No, nosotros no tenemos nada que ver Gracias, señora Dígame ¿Cómo hago para localizar una persona que vive por aquí? Tengo el nombre y el apellido, pero no sé dónde vive ¿Ya se fijó en la guía telefónica? Sí, no figura Y acá usamos mucho la radio para mandar mensajes o buscar personas Ah, buena idea Justo acá frente a la plaza hay una radio Pero va a tener que ser mañana Gracias No hay de qué Este, este es el, este es el anzuelo, es un 16-0 Es un, un tartuna Grandecito Sí, sí, son bichos hasta 200 kilos ¿Son peligrosos cuando se están enganchados? Sí, son peligrosos El gato pardo, o sea, si, o sea Al no conocerlo vos o la gente que lo maneja Tiene mucha flexibilidad Nunca lo tenés que agarrar de la parte de la cola ¿Eh? Porque vos al agarrarlo de la parte de la cola Se retuerce Se retuerce total Y, y te, te manotea Esa es la... ¿Y alguna vez lo mordió alguno? Sí Sí Acá, 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 acá Acá está feo Ahí anda Como ocho puntos, madera Y, a ver, quiero... ¿Qué equipo trajo? ¿Qué equipo trajo usted? A ver... Ya le muestro Sí ¿Pero este es el río que usted trajo para pescar? ¿Los tiburones? No es mío, este es un equipo que me prestaron No es mío ¿Nunca pescó? Sí, una vez, sí Hace mucho, pero en río Ah, en el río, no Porque esto es para pescar mojarritos O para pescar algún bagre O usarlo para una variada liviana en el mar Pero, nuevita, esto te lo agarra el tiburón Tirándolo, lo desarma todo Rompe todo, o sea Le rompe el freno, le rompe todo Esto no... No sirve para esta pesca de acá Entonces... Se utiliza acá El río que se utiliza acá Es el ABU 9000 o los PEN Y bueno, ¿eh? Ahora te voy a mostrar un ABU 9000 y... ¡Fito! ¡Me trae el ABU 9000! No tenemos el ABU 9000, Daniel Se lo llevó el prefecto, ¿se acuerda? ¿No lo devolvió todavía? Todavía no Ah, buenísimo ¿Le gusta el boxeo a usted? Sí Antes lo seguía un poco Eduardo Lauce, ¿se acuerda? Uh... Eduardo Lauce Uh... La época del Jopo De ver al pibe, sí Uh... Mucho tiempo entonces Andar bien Acá le dan mucha hora al boxeo, ¿no? Acá en la Patagonia, sí, hay buenas escuelas Porque... La zona es de la... Zona es de Locomotora Castro, así que... ¿Ustedes de dónde son? Venimos de Córdoba nosotros Yo estoy radicado en Córdoba Y la chica que traigo es de San Juanina Tiene tres peleas profesionales al hilo Las tres ganaba por los cabos, así que... Es brava, es... Pega como mula Lo que debe ser es estar casado con una mujer así Uy... No la quieren ninguno de los chicos porque es buceadora Que no se enoje, ¿no? Sí, seguro Que no se enoje, santo No, pero es buena chica, le gusta el quinacho Así que anda bien Ella sabe, es consciente, que se tiene que cuidar y andar bien, ¿viste? Si se queda por Puerto Vecía un tiempito Lo invito a que vengan a ver los tres métodos Puede ser, muchas gracias Estamos en el Junior Ajá Pregunte por el Junior Al entrar del Club Junior hay un gimnasio ahí Ah, sí ¿Quiere compartir si no le molesta el maestro de la mesa conmigo? Estoy solo ¿Para qué vamos a estar gritando acá? Trae a la nena, por favor Trae las cosas para acá Vamos a estar gritando No se enoje, ¿eh? No se enoje, ¿eh? No se enoje Gracias, muñeca, ¿eh? Muy amable usted Muchas gracias No, por favor Permiso Está a su casa Gracias Por allá por la zona, la primera vez que conoce, ¿no? Sí, primera vez Oh, vio que clima de mierda ese Viento No para nunca ¿Están en petróleo? No No, no, ojalá No, no Trabajo para una firma de rodamientos Ulemana es Ruger, no sé si la conoce No, ni ahí No No Es una empresa alemana Que tiene representantes ¿Qué te digo de los guantes? ¿No sabés si los traen? ¿Cómo que no sabés? ¿A qué te maté? Que hablara con Armada Que traiga los guantes ¿Qué hiciste el teléfono? Ahí está Allá en la bolsa No, no, no Tengo que traer Los guantes No vamos a pelear ese guante Con todo yo ¿Peleás seguido? Más o menos ¿Pero entrenás todos los días? Sí, más ahora sí, prácticamente ¿Y te dedicás a otra cosa además del boxeo? No, tengo tres hijos ¿Y tu marido que dice que te dedicas a esto? Sí, separado ¿Tus hijos te acompañan cuando peleás? A ver, ¿y tú? A ver, ¿y tú? Suerte el sábado ¿Vienes a pescar? Vamos a tratar ¿Estamos en temporada de tiburón, les vienes? Sí, claro, para eso vine Aquí tienen La habitación 4 Muchas gracias Muy amable ¿Quieres que le ayude? Puedo, muy amable Te quedarte Descubir ¿Jo? Si me llevó neighbourhood Me tengo Puedo, muy amable Y Buenos Aires, yo a su vez la comercializo desde hace 20 años, más o menos, en la zona de Cuyo. ¿Sí? San Luis, San Juan, Mendoza. Ah, ah. Con la petrolera también allá, ¿eh? Está con el asunto de la minería. Sí, sí. Pero acá vine a pescar, a hacer un poco de turismo y visitar a mi hija. Ah, qué bien. ¿Le sirve un poquito, maestro, de vino? No, no, gracias. No, no. ¿No? En serio, gracias. Bueno, de todas formas vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. Salud. Yo me cuido desde hace un tiempito. Tuve problemas con el alcohol. Estuve en uno de esos centros de rehabilitación. Llegó un momento en que hubo que pagar la cosa, yo, porque si no. Así que me dije, llegó el momento de cambiar de vida. Empezar de vuelta. Qué buena, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? Empezar de vuelta. Bien. Mirá, si querés comida, no te pedí. No te pedí. Saludá, por mí. Mayor gusto. ¿Cuándo es la pelea? El sábado. ¿Qué sábado? ¿Difícil el rival? No. Es una boliviana, ¿eh? Quispe, botita, bolita, no sé cómo le llaman, pero quispe. ¿No? ¿Por ahí viene? Sí. Ah, no pasa nada. La única reflexión que tenemos es que, peticista, brazos cortos, ataca constantemente. No, peticista, cuando le pegue la cruz, un derechazo, le va a tirar para arriba. Bate para arriba. Aparte, sabe que no tiene que perder. Ahora vamos a la papa, tenemos una pelea brava ahí. Es así. Ahí tenemos que ganar. ¿Hablaste con Almada? Sí.